¡Muy buenos días, gente! Soy GreninGain y bienvenidos a Pokémon Blanco Harlock. Y estamos aquí donde lo dejamos. Eh... He leveleado a los Pokémon. Mierda, me acabo. Empezamos el episodio faileando. ¡Ostras! Tampoco he puesto otra cosa. Pues empezamos bien el episodio. Hace tiempo ya que no grabo Pokémon. ¡Adiós! Ya voy, un momento. Ahí está. Ya estoy. Lo que os decía. He leveleado a los Pokémon. Y antes que nada. Antes que nada. Si me escucháis el audio. Un poco raro, la verdad. O sea, porque a lo mejor me lo escucháis. Un poco muy raro. Como peor. Pues es por... Por el micrófono. Vale, que se me ha roto el micrófono. Y... Coño, no quiero... O sea, no os quiero dejar sin Pokémon tanto tiempo. Por lo tanto. No sé si tendréis dos o tres. Es que no sé cuántos episodios tendréis con este audio. Y próximamente cuando me llegue el siguiente micrófono. Ya creo que volverá a tener la calidad de antes. Espero, quiero y deseo que sí. Mientras vamos a grabar con esta calidad de audio. Que espero que mientras escuche y me entendáis. Espero... Espero que esté bien. O sea, espero que no se os jodan los oídos. Con mis gritos. Eso para empezar. Y... Espero que disfrutéis del episodio como siempre. Y en fin. Lo que os iba contando. Tengo a Manuel al 16. A Sanfres al 16. A Trotu09 al 17. A Fran Lebron al 16. A Nisi que solo lo he subido nivel 12. A Dread el 7. La pro... No, la Prosti no. Sí. No, la Prosti no se llama. ¿Cómo se llama? La verdad es que no me acuerdo. Pero va a estar ahí, ahí. Y no va a ser un Pokémon que vaya a levelear. La verdad. Pero... Lo que voy a hacer ahora va a ser ir al gimnasio. Y lo que vamos a hacer hoy. Y lo que quiero hacer hoy. Es el gimnasio. Y luchar contra a Doebera. Que tengo... La verdad es que tengo muchas ganas... Tío, tengo muchas ganas de jugar Pokémon. Que ya hace unos días que no juego. Y la verdad. Uno, si no juega una cosa que le encanta. Vuelve con más ganas de jugar, ¿no? Digo yo, vamos. A ver, ¿me diste el agua fresca? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. A ver, vamos a empezar con... Hay ya un entrenador de primeras. Sé que había que encontrar un libro. No sé si nos va a dar tiempo. No, no, no. Le he dado otra vez a... Déjame, déjame, joder. Déjame. ¡Socorro! ¡Socorro! Ahí está. Vale. Vamos a empezar con... Con, 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 con... La verdad no sé qué puede tener. Pero... A ver, los datos vamos... Es verdad, los datos no los he enseñado. Eh, eh... Tiene... Tiene... ¡Cojones! No, no, no quiere cambiar. Tiene... Eh... 20 de ataque, 25 de defensa, 20 de ataque especial, 29 de defensa especial, velocidad 27, placaje, ciclón de hoja, lácteo cepa y repetición tiene. Eh... Eh... Defensa, defensa especial, quiero un Pokémon tanque, quiero sacar un Pokémon tanque de primeras para ir seguro. Ahí tenéis la estadística. Ataque 24, defensa 18, que no es nada buena la verdad. Eh... Vale, eh... Tiene ese acapecho, lo cual está bastante bien porque protege de los ataques. Eh... Protege de los ataques que bajan la defensa. Eso está bastante bien. Por ahora, este es el Pokémon menos defensivo que tengo. Y evidentemente el Pokémon que más defensivo tengo creo que es... Es Naivy. Así que por lo tanto voy a sacar a Es Naivy y que sea lo que Arceus quiera. Por favor, Dios Arceus, que no me revienten. Te pido que no me revienten, Dios Arceus. Vale. Vamos para allá. Uff, estoy nervioso. Vengo mucho por el gimnasio esmalte y me llaman rata de biblioteca. Pero soy muy fuerte porque me paso el día leyendo libros y entrenando Pokémon. Pokémon, madre mía, el estudioso, el entrenador estudioso y... Y la verdad no sé, no se me ocurre. A ver... ¿Magno? No serás tú el líder aquí, el líder del... Team... Joder, no me jodas. Yo no me acuerdo. No me jodas. Aquí el de Groudon y... El de Groudon. El del Rubí. Rubí, Omega Rubí. El Magno, líder del... Team Magma, ¿no? Team Magma. Sí, creo que era Team Magma. No me acuerdo, tío. Que... En serio no me acuerdo. Guau, 17. ¿Qué ataque puede hacerle mi... Snivy, mi Manuel? Para reventarle movimientos. ¿Qué tiene? Ciclón de hojas, 65. No tengo cepa, 35. Vale, que le haga ciclón de hojas. Y debería... De hacerle bastante daño. Debería de... 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 Ahí está. Le quita bastante, le quita bastante. No me... No me jodas, eh. Buah. Me quita más o menos lo mismo, eh. A la larga, si somos más rápidos nosotros... Podemos ganar nosotros. Detección. ¿Será hijo puta? Se ha protegido. Lo que podemos hacer es... Ciclón de hojas. Que Snivy le haga un crítico. Por Dios, Arceus. Ni de coña. Pero ahora, en teoría, no me debe de matar. No me debe de matar. No me debe de... Ahí está. Y él... No va a ser más rápido que yo. No va a ser... Patrat de mierda, por favor. ¿Quieres parar? ¿Quieres parar, Patrat? ¿Cuarro? Patrat, por favor, para. ¿Por qué te proteges? Joder. Atrás de mierda, tío. Vale. Ciclón de hojas. Espero que se esté escuchando el audio bien, por favor. Espero, quiero y deseo que se esté escuchando el audio bien. Por favor. Porque voy a estar jugado como no se escuche bien. Vale, sube el 17. El nivel máximo creo que es al 20. Ahí está. Derrotamos a Magno de pequeño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser Magno de pequeño? ¡Oh! ¡El Naive está evolucionando! Espero no haberos dejado sordo a todos. Eh... El Naive. Ya no me acordaba que evolucionaba el 17. Pen, 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 pen. Servain, ¿no? Servain era... Servain, ahí está. Vámonos, tenemos al starter en su segunda evolución. Ojalá llegue a la tercera. Espérate, espérate, no me la quiero jugar. Vamos a ir a curar. Y mientras, pues no sé, os cuento mi vida. No, la verdad es que no lo sé qué contaros. El otro día. El otro día. No sé, tío, la verdad. Oh, qué guay los árboles. Otoño ahí. Os voy a contar un chiste. Es que el chiste es malo, ¿vale? Seguramente lo habréis escuchado. Bueno, no sé. A ver cómo era. Estoy pensando, era... ¿Qué le dice? Una tía a un tío. ¿Cuántos son? Le dice la tía, ¿cuántos son 4 más 4? Y dice... 7. Y dice la tía, come, come todo el chocho. ¿La habéis pillado? ¿La habéis pillado? ¿Le he pillado o no lo habéis pillado? Para el que no lo haya pillado, es como el tío, si fuera retransomental, dice 7. Pues, 8. Come todo el chocho. Ja, ja. XD. XD, DD, DD. El mejor chiste del año. ¿Habéis visto? Por eso no os quiero contar chistes. Chistes son malos, de verdad. O sea, yo os lo digo. Chile infantil. ¿Quiere leer libro? Hola, Pokémon. Sí. En teoría este es el que tengo que leer. Ahí está. ¿Qué tendría que pasar ahora? Entraste en el gimnasio combatiendo. ¿Recuerdas contra qué Pokémon? Patrat, ¿no? Patrat. Esto no es. Este no es el libro de Patrat. ¿No? En teoría tiene que ser un libro de Patrat. A ver. El libro, este es la biología de los Patrat. ¿Vale? Debería de... Debería de... Ahí está. Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa humo y echa a correr. Lo está leyendo. Vale, pues en teoría tengo que luchar contra esta. Porque si lo está leyendo, ¿no? Este, este es. Sí. ¡Qué lástima! El libro que estoy leyendo yo, ¿dices? Exhala fuego perdonadito, solo humo cuando estás agotado. No dice nada de expulsar su humo y echar a correr. ¡Zorra! ¡Jope! Contra esta. No tendré que repetir, ¿no? Vale, esta creo que lo tiene que tener esta por cojones. Aquí está, lo tiene. Ahora esta quedará a pelear conmigo. Ahí está, quiere pelear conmigo. Le damos combate. Le damos de todo. Pa, 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 pa. Todo, todo. Se lo damos todo. No me salís mal, cabrones. Vale, un Herdier. El perro, el perro. Tío, cada vez que sale el perro este me acuerdo de Potato, de verdad. Tío, qué hijos de puta. Qué hijos de puta, me sacan al perro. A Herdier. Pobre Lillipop. Anda, y se usa droga. Se mete droga el perro. Se mete droga el perro. El perro drogado, el perro fumado. Defensa X. ¿Qué le baja? La precisión. Bien, 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 bien. Esto es bueno. Perro, no te metas más droga. Vale, ahora nosotros siempre vamos a ser primero. ¡Oh, crítico! Creo que debería de parar de chillar un poco, ¿no? Porque a lo mejor estoy dejándoos un poco mucho sordos. ¿Un poco mucho sordo? No sé lo que digo, la verdad. Pero bueno, en fin, lo que hay. El Herdier se ha debilitado y está... No, no, no. Que no me suban muchos niveles. Que estoy extra leveleando a Manuel y... No me está gustando nada esto. Vale, eh... ¿Puedo terminar de leer el libro? ¿Puedo ponerle las tonterías? Que sí, guarra. Que me ha recordado la muerte del potato. ¿Será perra? ¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé... No es por nada, pero... Los libros están mal colocados. ¡Perra! Entonces los voy a dejar mal colocados. ¡Perra! ¿Entiendes? ¡Perra! Pues eso. ¡Perra! Bueno, eh... Voy a ir a apurar porque ya os digo que no me la voy a jugar. Tengo nueve vidas. Y vamos todavía por la segunda medalla. Por lo menos no tengo que perder ninguna vida en este gimnasio para ir compensando las vidas. No debería de perder ninguna vida. No debería de. ¿Sabéis? Que luego está el no debería de y el he debido de, pero sin querer. No sé si me he explicado como el... Seguramente me ha explicado como el culo. Seguramente. Lo más seguro. Que sí, enfermera Joy. No me dé más el coñazo, anda. Aunque el coñazo se lo daré yo. Viniendo más de 80.400 veces a curar. No lo sé. La verdad es que no sé cuántas veces he venido a curar. Pero bueno. Fuera de cámara y todo. Bueno, no. Fuera de cámara me ha curado la otra enfermera Joy. Entre muchas comillas. Porque no es una enfermera Joy. Por cierto. Hoy estoy como muy hablador, ¿no? Porque no lo sé la verdad. Hoy estoy... Por cierto. Estáis apoyando bastante la serie de Cuphead. Queréis que suba más Cuphead y todo eso. Pero es que. Cojones. Si el puto dragón. Vale. Porque voy por el dragón. No me deja matarlo. Porque no puedo matarlo. No puedo. Es demasiado difícil el cabrón. No quiere morir. Hijo de puta. Me quedé a nada de la banderita. Y encima cuando... Eso lo grabé cuando ya estaba roto el... Cuando ya estaba roto el... Joder, macho. Me saldrá o no. Sí, peleamos. Cuando ya estaba roto... El episodio ese lo grabé cuando ya estaba roto el auricular. Entonces el sonido... Como que está jodido, ¿sabes? Y también grabé un reaccionando al tráiler de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Para un tráiler que reacciono, va y el micro se rompe, tío. O sea, esa es mi suerte. La suerte de Grenin' Game is real. Y hoy un día de mierda, literalmente de mierda. Si os cuento mi vida, es que de verdad, anda que el día que llevo hoy es bueno. No, no, es que... No sé qué es. Sé que no os importa mi vida, pero... No sé, tío. Os la cuento porque puedo. Y porque quiero. Es mi canal, ¿vale? Y puedo. No, no, en serio. Espero que nos esté petando un oído. Espero que después al editar el vídeo... No sé qué... Soy gilipollas, tío. No he prestado atención y no sé el Pokémon que va a sacar. Pero... Vamos a sacar a Sanfrey, por el que dirán. Y la verdad, espero que no esté dejando... Solo que estéis escuchando bien el audio tanto del juego como mi voz. Espero que mi voz nos pete un oído. Porque ya os digo que no os voy a poder pagar lo del oído. El partner no da, el partner no da. A ver, pistola agua. No me debería de... No me debería de... Él no me debería de hacer mucho daño. ¡Joder, crítico! No serás tú el puto amo, ¿no, Sanfres? Malicioso. Va, está hecho ya. Hoy creo que no me da tiempo a luchar contra el líder del gimnasio. La líder del gimnasio. No sé cómo titular a este vídeo, tío. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme en los comentarios cómo titularíais este vídeo. Eh... No sé, imaginaros. Ve... Eh... Dejando sordos suscriptores. ¿Te imaginas? Eh... Saco a este Pokémon y pasa esto. ¿Te imaginas? ¿También? Es que... Y pasa esto. Y pasa esto. Vaya mierda de títulos. Anda que no hay vídeos. O sea, YouTube está en la mierda. Aparte de porque no envía notificaciones. Y te suscribes, gente. Quita visita y de todo. Eh... Que pongan tendencias. Eh... O sea, lo... Me ha callado la puta boca Lillipop. Me ha callado la puta boca Lillipop. ¡Guau, guau, 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 guau! Te voy a reventar. ¡Guau, guau! Y... Perro de mierda. No me toques los cojones. No me toques los cojones. Puto perro de mierda. Porque como me toques los cojones vamos a tener un problema. ¿Mordisco? Mord... Me cago en tu madre. Mordisco te lo va a meter tú por el culo. Mordisco... No me toques los cojones, perro. Servain. Manuel. Mátalo. Le has dejado un PS. ¡Un PS! ¡Un fucking PS! No. Me cago en su puta madre. Tío, es que me... Ha evitado el ataque. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Que yo que me mata? No. Como evite el ataque estamos perdidos. Ahí está el ataque. No. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡OCHO MESES! Tío, llevo un día de mierda. Llevo un día de mierda. De mierda el día de hoy, tío. De mierda. No debería grabar hoy. De verdad te lo digo, tío. No debería de grabar hoy. Se ha quedado un puto PS el Lidipad de los cojones. Se ha quedado un puto PS. ¿Quién tiene más defensa de todos? De todos. No. Datos. Eh... Defensa 26. 19. 15. 10. 34. O sea... Le está reventando. Pues te voy a usar una poción, sí o sí, ¿eh? Esto es 50. ¿Y esto cuánto es? 50. Puede ir a tomar por culo el agua fresca. Buah. Es que me puede matar. No me la voy a jugar, ¿eh? Ya os lo digo. A tomar por culo. No me la juego. Sé que a lo mejor podría haber sido... He sido muy gilipollas. Y que ha estado una poción... Una... Una agua fresca para nada. Pero yo creo que no es para nada, la verdad. O sea... Ahí está. Muerto. Muerto. Ahí está. Debilitado. Y... Ahí está. No sube a pena. Menos mal. He perdido. A ver... Puto perro de mierda. Me han puesto los huevos aquí. Aquí. En la garganta. Aquí. En la garganta me han puesto... Los huevos. Joder con el perrito, ¿eh? Me sacan a un perro y pasa esto. Vale. Vamos a desbloquear ya el gimnasio. Y ya está para mañana. Que ahora en teoría está la líder ahí. Tiene que estar la líder, ¿no? ¡Oh! Ojo que la estantería se retira. La líder está ahí abajo. Está en un subterráneo. Madre mía. ¿Te imaginas que hay en ese subterráneo un casino? ¿No? En plan... Yoto. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Puedes darle a like. Suscribirte. Deja un comentario para poner el emote a un Pokémon. ¡Eeeh! 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 Y... Pues nada más. Apoya el vídeo a tope. Compártelo. No sé. Para que más gente se suscriba. Para que seamos una comunidad mucho más grande. Y... Yo qué sé, tío. Pues... Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Espero que te pases por mi siguiente capítulo. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! 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 ¡Aaaah! 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 ¡Aaaah!